Banco Santander continúa con la tendencia alcista de mediados de diciembre con todo a su favor para alcanzar el nivel de los 7 euros, si bien entraría dentro de la normalidad una toma de beneficios que podría acabar dando forma a un throwback a la resistencia superada de los 6,60 euros. Los buenos niveles de acumulación que registra el valor son otro de los factores que apuntar la tendencia alcista de corto plazo y que nos invitan a pensar en la continuación de las subidas.